Hola, mi nombre es Jason Huerta y soy fotógrafo especializado en paisajes crepusculares y astrofotografía. La rama de la astrofotografía me ha regalado muchas satisfacciones, como el premio APOT otorgado por la NASA, además de dictar talleres y conferencias en países como Colombia, Bolivia, Perú e Italia. Para realizar mi trabajo, busco locaciones sobre los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar. De esta manera, me alejo de la contaminación lumínica de la ciudad, que es el peor enemigo de un astrofotógrafo. Con la técnica de la astrofotografía, se expone el sensor de la cámara a un tiempo prolongado para registrar la tenue luz de las estrellas y así capturar un espectro de luz que es imperceptible al ojo humano. Me apasiona registrar los cuerpos celestes para integrarlos a elementos terrestres. Esto hace que el espectador pueda sentirse más cerca a un universo tan distante, oscuro y enigmático. En este curso de Domestika, aprenderás las bases para la astrofotografía y paisajes. Teniendo la Vía Láctea como punto de interés, perderás el miedo a usar ISOs altos y veremos los instrumentos necesarios para obtener una imagen nocturna de gran calidad. Mostraré las principales herramientas, los accesorios y las apps necesarias al momento de realizar la fotografía. Luego veremos la configuración recomendada y el modo de enfoque nocturno para ganar la máxima profundidad de campo. Los alumnos planificarán una salida fotográfica para finalmente realizar la captura de un paisaje nocturno. En la parte de revelado y edición, mostraré los programas que uso junto a los plugins que nos ayudarán a darle un toque personal y creativo a nuestra imagen final. En la segunda parte, van a revelar y editar un archivo RAW hasta exportar la imagen final para uso web e impresión física. Al finalizar el curso, serás capaz de realizar una astrofotografía de gran impacto. Para realizar este curso, deberás tener nociones básicas de fotografía y comprender los parámetros de exposición, diafragma e ISO. También te será muy útil conocer Photoshop, pero durante el curso te daré una explicación completa y comprensible para todos los niveles. El equipo técnico que necesitarás será una cámara fotográfica que tenga opciones manuales, trípode, disparador remoto, linterna frontal y también el programa Photoshop instalado. Mira hacia arriba y atrévete a capturar las luces y colores del espacio. ¡Gracias!